¿Cómo están amigos del pescador? Sabemos que papá lo merece todo. Por eso, junto a ustedes, la empresa Sandocan de Pesca Embarcado en Mar del Plata, quiere ofrecer como un regalo para el Día del Padre, un voucher. Se trata simplemente de regalar el Día del Padre un voucher para una salida de pesca y tiene vigencia para embarcar durante los próximos nueve meses. De esta forma, es un regalo que le podemos hacer vía mail. Le enviamos el voucher. Ustedes le regalan eso a papá y papá puede pedir turno durante los próximos nueve meses para embarcar cuando quiere. Es una promoción que mandamos de aquí, de Mar del Plata, la empresa Sandocan. Así que esperamos la reciban con la voluntad de hacer el mejor regalo el Día del Padre. Un saludo y hasta pronto.